Buenos días, esta es mi preciosa familia, conmigo en la cámara, aunque lo veréis por aquí seguro. Y vamos de camino al cole, que siempre vamos tarde por mucho que pasamos. Para quien no me conoce, mi nombre es María y quiero enseñar un poquito de mi día a día, de cómo es mi vida y de cómo soy yo, de lo que es emprender. Cuando las peques están en sus coles, la mañana es mía y la dedico enteramente a mi trabajo. Es decir, que tengo muchísima suerte, porque tengo un trabajo que me encanta. Ya estoy llegando a Tanana, porque siempre que nos referimos al taller, decimos que es Tanana. Aquí todo el mundo tiene llaves además, o sea que en casa siempre puede venir cualquiera. Y bueno, es nuestra segunda casa, la verdad. Bueno, hoy está un poco desordenado, porque tenemos una feira muy pronto y esto es un poco caótico. Tenemos la lana enrollada por todas partes, para enrollar también tenemos lana por todas partes. Y estoy deseando que llegue la feira para que esto vuelva a ser lo que es normalmente, que es un sitio ordenado. Normalmente lo primero que tengo que hacer al llegar es ordenar un poco todo lo que se quedó secando el día anterior y empezar a despejar el espacio para lo nuevo. Esta parte es la menos creativa de mi trabajo, pero es muy necesaria para que las madejas lleguen bonitas a casa. Para mí, emprender ha sido y es algo muy complejo y durísimo. Si no fuera por toda la ayuda que he tenido y que tengo, de las personas que tengo a mi alrededor, no creo que lo hubiera conseguido. Además, es un trabajo de dedicación, sin horario. A veces trabajo 3 horas y otras 23. Es un trabajo de aprendizaje, de reinventarse y de buscar siempre algo que te haga diferente al resto. Y con niñas pequeñas, a mí me parece más difícil. Pero es maravilloso. Ser libre y ser tu propio jefe te permite poder crear cosas sin tener que dar ninguna explicación y poder organizarte además tu día libremente. La verdad que eso me permite poder compaginar muy bien las necesidades de mi familia y mía. Y bueno, es una suerte. Evidentemente, a veces no llego a todo, me gustaría, pero bueno, tengo que intentarlo porque al final, si tengo una idea, pues tengo que intentar desarrollarla y llevarla hacia adelante, como pasa con este proyecto. Para mí es muy importante que sepáis que estos vídeos que estoy grabando, pues no tienen más finalidad que simplemente darme a conocer, que sepáis cómo soy y que conozcáis qué hay detrás del mundo de las lanas. Espero que disfrutéis mucho viendo estos vídeos, tanto como yo disfrute mi trabajo todos los días y que os resulte muy entretenido verlo. ¡Gracias! 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 Para mí, aprender a teñir fue un proceso largo, pero no me resultó difícil porque, bueno, no es solamente ponerse a hacer colores a lo loco y ya, sino que tienes que combinar parte de química y a mí eso se me daba muy bien, me gustaba mucho, estudié durante mucho tiempo eso y la verdad que aplicarlo al color y sacar mi parte creativa, pues fue algo que me gustó muchísimo y a día de hoy me encanta. Es verdad que al principio, pues por supuesto me equivocaba, tenía miedo en echar más tinte del que debía o echar menos o todas las cosas que se necesitan hacer, todos los pasos que hay que hacer, pues equivocarse, evidentemente cuando empieza algo es habitual y muchas lanas se fueron a la basura y tuvimos que aprender mucho de muchos de nuestros errores, pero hoy en día estoy muy contenta porque sigo aprendiendo, pero sigo siendo capaz de crear colores nuevos, por lo tanto es algo que me satisface mucho porque al final los colores son los que hay, pero saber combinarlos, saber crear nuevas gamas cromáticas es algo que para mí era muy difícil y hoy en día puedo seguir haciéndolo, así que estoy muy contenta y además es muy, muy, muy divertido. Tecnic para mí es la mejor parte porque me permite desarrollar mi creatividad al máximo y poder inventar colores que, bueno, depende siempre de cómo me levante ese día. Es muy difícil crear colores de la nada si no tiene la inspiración, por lo tanto yo puedo tener a diario, pero no puedo crear colores a diario. Para crear un color nuevo pues tengo que tener un día, pues levantarme y decir hoy me apetece experimentar. Y los colores salen cuando estoy aquí delante de la olla y me pongo yo sola a hablar de colores en voz alta y entonces empiezo a hacer mezcla de combinaciones y así es como yo saco los colores de la nana. Tecnic es una parte muy divertida, pero también es lenta y a veces espero impacientemente a que las madejas cojan los colores, pero claro, eso lleva su tiempo y ver cómo cambia la lana es algo que me fascina, porque de estar completamente blanca, ir cogiendo todos los colores que van cogiendo y llenarse de pintitas y ponerse de colores intensos es algo que me encanta cada día de mi vida. Casi todos los colores que hago me lo invento cuando estoy tiñendo, como he dicho antes, pero es verdad que muchas veces pues llega Lola, que es mi madre, con ideas imposibles de colores, porque ha visto una foto de un paisaje, una flor o tiene un abrigo nuevo que le encanta el color y quiere que le haga una lana del mismo para hacerle un jersey. Y la verdad que ella es la que me pone los mayores retos, pero me encanta ese momento porque me permite experimentar muchísimo con los colores. Bueno y una vez que se acaba la mañana entanada de preparar envíos, teñir y todo eso, pues recojo mis peques y venimos a casa, comemos todos juntos y aprovechamos el ratito de mediodía para descansar. Este rato de descanso para mí consiste en tejer, es verdad que no todos los días puedo hacerlo, hay días que sí puedo tejer, hay otros días que es imposible porque tengo que hacer un patrón, contestar un email, responder mensajes y a veces no puedo hacerlo, pero es verdad también que si puedo tejer a lo largo del día algo, la mayor probabilidad que tengo de tejer es en esa hora, porque por las noches suelo estar más cansada y muchas noches no llego, la verdad. Para mí tejer es algo en total, es mi momento de relajación y desconexión, siempre tengo un proyecto entre manos, suelo tejer más puntos que crochet, aunque aquí veréis de todo, no me preocupéis. Pero no sé, me siento muy bien cuando estoy tejiendo, además el poder ponerte una prenda que has hecho tú y saber que es algo especial y además utilizando las mismas lanas con las que he tenido, pues eso es algo que me gusta muchísimo, de hecho no suelo terminar un proyecto sin tener el siguiente ya, rara vez me ha pasado que he tenido un proyecto listo para acabar, me he olvidado las lanas y no he tenido nada para empezar y esas veces que ha pasado me he sentido rarísima, porque no estoy acostumbrada, si tengo posibilidad de tejer un poquito, aunque sea, siempre tengo algo, de hecho la mayoría de las veces antes de acabar el proyecto ya tengo el siguiente empezado, y si no llego por la noche, cuando tengo que arrematar hilos para acabarlo, ahí sí llego siempre, esa noche me apuesto la hora que sea para al día siguiente estrenarlo o a los dos días, según lo que tarde el bloqueo. Y bueno, tejer también me ayuda mucho para tejir, porque me permite ver cómo van a quedar los colores tejidos con la técnica que esté utilizando y el punto que esté utilizando, y eso me permite también poder crear en una misma gama cromática, con unos mismos colores, distintos tipos de madeja, o sea, solamente cambiando la técnica ya cambias radicalmente los colores, y eso te va a variar mucho luego a la hora de trabajar esa lana y de tejerla, y entonces es algo que me facilita mucho la labor, porque yo tengo una idea en la cabeza del resultado que quiero y sé qué técnica es más apropiada para obtener ese resultado, y eso me lo ha proporcionado el tejer, los años tejiendo, de hecho empecé a tejer antes que a teñir, y llevo tejiendo pues creo que ocho años y teñiendo cuatro, así que bueno, al final se solapan uno con el otro y son para mí imprescindibles, no se puede hacer una cosa sin la otra, y es algo que disfruto muchísimo, ahora estoy tejiendo un proyecto que no es un diseño mío, porque también me gusta trabajar proyectos de otros diseñadores, y bueno, ya os contaré un poquito más, es un jersey que me apetecía, un básico, un color que se sale totalmente en mi zona de confort, porque aunque es un beige, yo no suelo trabajar estos colores, siempre que teño un color rosa, gris, o en esas gambas cromáticas, morado y eso, esos son los colores que suelo tejer, entonces tener algo beige era muy raro en mí, y me apetecía tener algo que fuese un fondo de armario, y este proyecto encajaba perfecto, así que por eso decidí hacer este color que es tan neutro, pero que también me gusta mucho. Ya os contaré más de este jersey, la realidad es que este patrón, cuando hable de proyectos aquí, y de materiales y de todo eso, ni mucho menos serán colaboraciones, siempre será mi opinión personal, este proyecto cumple el patrón, y lo estoy haciendo porque me apetece, no lo estoy haciendo porque tenga intención de nada más que esto, o sea, simplemente porque quiero tener este jersey, y lo mismo pasará si hablamos de aguja en algún momento, o si hablamos de cualquier otra cosa, tipo de lana o lo que sea, siempre os lo haré para que sepáis cuál es mi opinión, pero sin nada más allá que eso. Y hablaremos de muchas cosas, y haremos mucho punto, y haremos también mucho crochet, y espero que, bueno, que esto dure mucho, que yo sea capaz de cuadrarlo en mi vida, y que no me quite demasiado tiempo porque esto quieras que no te quita tiempo, porque es algo que me apetecía mucho hacer, y creo que podemos disfrutarlo todos un montón. Y ya está, espero que nos veamos muy prontito, y muchas gracias.